Ja, 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 track 2, este es la CUP, Geto Records, men, ja, ja, ja Presiento que todo les va a fallar, los gastadores a su presa acechando están por eso Siempre cautela al caminar, cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Presiento que todo les va a fallar, los gastadores a su presa acechando están por eso Siempre cautela al caminar, cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Yo me acoco, me acupro, a lo que tengan no me escondo Yo no compro el estilo de lo que suena ya voy flojo No me tolva la cosa, que suelta tanto microbio Yo sigo sola vida, que vivo con todos mis ojos a la buca Le traigo todo lo que puedo hacer No puede ser que te pierdas todo antes de creer Hay que aprender muchas cosas para así ya no caer Yo, volver a hacer, nacer, crecer, morir y ver Aprender muchas cosas de lo que viviste ayer Yo, que es lo que quemas más, no puedes darte más Puedes intentar capaz, voy para atrás, jamás del que vas a escapar Si no piensas luchar, solo te queda hablar Puedes de mí inventar, no me conocerás, solo te esconderás Lo que yo vivo lo comparto pa' que sepan de mí Pa' que sepan que tan caro me costó llegar aquí Sonreír no es fácil, solo te queda fingir, inventar salir Vivir no es fácil, eso yo ya lo entendí Eso yo ya lo entendí Presiento que todo les va a fallar Los cazadores a su presa acechando están por eso Siempre cautela al caminar Cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Presiento que todo les va a fallar Los cazadores a su presa acechando están por eso Siempre cautela al caminar Cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Los guaros del vecindario, regresando garmas de relajo, juntando en tu mente como sicario No se una juega como en los tiempos de antaño, rap puro como cocaína que en tu mente te hace daño El drag, el traqueto, traficando rimas pa' los guetos y los barrios, sonando en este beat porque hemos regresado Los locos de tu barrio, porque en Cristo nos hallamos, tenemos el juego verdadero Pues ya salimos del puto, infierno, escritura marcada con fuego y este rap yo no lo vendo Sacerdote de esta religión, el gifla, mi evangelio, es la hora de lanzar las cartas y que el toro salga al ruedo Me la juego, estratégico, entrando en el momento track, mi batallón, mi armamento, es momento de que suene el bombo y caja Que este loco entre en estado esquizofrénico Presiento que todo les va a fallar, los calzadores a su presa acechando esta Por eso siente cautela al caminar, cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Presiento que todo les va a fallar, los calzadores a su presa acechando esta Por eso siempre cautela al caminar, cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Me levanto alegre, preparo todo el armamento, la batalla sigue porque no hay paz en estos tiempos Una cosa detrás, otro será siempre tu tormento, pero lo siento, sé que hablamos de piedad pero no en este momento bueno Para mí que todo lo que tienes alguien ya lo tiene, aunque buscas en espacios vacíos lo que no conviene Venga de crear excusas ante los problemas tenés, que la gente es de cemento, aquí les ves que están y vienen Tranquilo men, tranquilo men, que miedo vuelo cuando subo yo de nivel Si no lo cree titube y lo verá my friend, si no lo cree comprobamos de 0 a 100 Tranquilo men, tranquilo men, que miedo vuelo cuando subo yo de nivel Si no lo cree titube y lo verá my friend, si no lo cree comprobamos de 0 a 100 Del Keto Records, Grand Vida, Drag 2, Jack Nocturne, no te lo esperabas ven, la familia Presiento, que todo les va a fallar, los calzadores a su presa acechando están por eso Siempre cautela al caminar, cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar Presiento, que todo les va a fallar, los calzadores a su presa acechando están por eso Siempre cautela al caminar, cuando juegan con fuego ya no saben de qué hablar